Música Bienvenidos a este video instructivo de marinera norteña a nivel básico. Soy Patricia Rodríguez, instructora y bailarina de marinera norteña. En este video quiero compartirles pasos y figuras básicas. Al finalizar, ustedes podrán ejecutar una marinera completa. Bienvenidos. Música Empezamos con movimientos de calentamiento. Empezamos, en el caso de las mujeres, a mover la cadera. Colocamos nuestra mano en la cintura, piernas juntas, flexionamos una pierna y movemos la cadera contraria. Si flexiono la pierna izquierda, foto la cadera derecha. Hay una pierna que es la pierna de soporte. La pierna de soporte es la que bota la cadera. Muevo la cadera hacia un lado y al otro. Moviendo la cadera. Es un ejercicio previo y de calentamiento que nos va a ayudar al momento de realizar el zapatero. Moviendo la cadera. En el caso de las mujeres, levanto el mentón. Eso. Siempre sonriendo. Y hacemos este ejercicio previo. Moviendo la cadera. Miro hacia un lado, hacia el otro. Moviendo la cadera. Eso. Notándose que el pie de soporte, la pierna de soporte va completamente estirada. En el caso de los balones, calentamos con el siguiente paso. Hacemos el paso como si marcháramos. Calentamos, calentamos, marchando, marchando, marchando. Estos son los pasos previos. Son movimientos que nos van a ayudar a hacer los pasos básicos de la marinara. Tercero. Vamos a marcar en nuestro lugar. En el caso de las mujeres, moviendo la cadera. Sacamos el pie en punta. Botamos la cadera hacia el costado. Marcamos, botamos el pie. Y nos ayudamos con el movimiento de cadera. Eso. Calentamos. Sal. 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 Siempre moviendo la cadera. Si lo hago de costado, de perfil. Sal. Moviendo la cadera. Levantándome el punto. Sal. 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 Repetimos. En el caso de los hombres, marchamos. Listo. Empezamos con los pasos básicos. En esta oportunidad aprenderemos los tres zapateos básicos de la marinera norteña. Empezamos. Las mujeres se colocarán las manos, puño, en la cadera. De esta forma. Siempre acuérdense. La barriguita metida y levanto mi mentón. Eso. En el caso de los caballeros, podemos utilizar la mano en la cintura o me coloco las manos en la espalda. ¿Listo? Vamos a empezar con el primer zapateo básico. El cepillado. Empezamos. Para hacer el cepillado. Recuerden el movimiento que hicimos en el calentamiento. La pierna de soporte. Saco mi pierna derecha. Y la pierna de soporte hace que bote mi cadera. Estiro. Cruzo. Estiro. Y regreso. Saco mi pie. Uno. Cruzo. Dos. Estiro. Tres. Firmes. Uno. Dos. Tres. Firmes. Uno. Dos. Tres. Firmes. Recuerden que la punta del pie tiene que rozar el piso. Firmes. Uno. Dos. Tres. Firmes. Uno. Dos. Tres. Firmes. Moviendo la cadera. Uno. Tres. Firmes. Uno. Tres. Firmes. Cepillo. Cepillo. Este es el primer zapateo básico. El cepillado. El cepillado cruzado. Porque también puedo hacer el cepillado de frente. Este es el cepillado cruzado. Lo puedo hacer girando. Giramos. 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 Cepillo. Cepillo. Cruzo en el pie. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. 1, 2, 3, firmes, 1, 2, 3, firmes, cepillo, 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 cepillo. Ahora el mismo cepillado pero lo vamos a hacer cepillado de frente. Estiro mi pierna derecha, doblo la rodilla y la vuelvo a estirar, firmes. Estiro 1, 2, 3, firmes, 1, 2, 3, firmes, 1, 2, 3, firmes, 1, 2, 3, firmes, cepillo, cepillado de frente, cepillo, cepillo. Lo puedo hacer girando, cepilla, 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 eso, eso, cepillo, cepillo, eso, cepillo, cepillo. Muy bien. Ahora aprenderemos el segundo sabateo básico, es el taco taco. Para realizar el taco taco, levanto mi pierna derecha y con el talón golpeo el piso dos veces. Uno, levanto, dos, levanto, firmes. Sacamos la siguiente pierna izquierda. Uno, dos, levanto, firmes. Taco, 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 taco. Ango, firme, taco, 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 taco. Moviendo las caderas las chicas, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Lo podemos hacer girando, taco taco, taco taco, taco taco. Siempre ayudándonos con la cadera Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Lo puedo hacer avanzando Uno, dos Uno, dos Retrocediendo Listo Tercer zapateo básico Es el punta y taco Empezamos Levanto mi pierna derecha Dejo caer la punta sobre el piso Punta Levanto Taco Levanto Firmes Punta Taco Levanto Firmes Punta Taco Levanto Firmes Punta Taco Levanto Firmes Punta Taco Levanto Firme Punta Taco Punta Taco Punta y Taco Igual el movimiento de cadera Punta y Taco Punta y Taco Punta y Taco Lo puedo hacer girando Punta y Taco 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 Eso Lo puedo hacer avanzando Punta y Taco Punta y Taco Lo puedo hacer retrocediendo Listo Punta y Taco 扇 adomo Pin Nom T ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!